Hola, en el tutorial de hoy vamos a descubrir brevemente cómo funciona Mocha Import Plus en After Effects. ¡Vamos allá! Lo primero que haremos será abrir Mocha dentro de After Effects para ello y nos iremos a Boris FX y elegiremos el Mocha Pro en este caso. También podríamos hacerlo con el Mocha de After Effects. Una vez abrimos nuestro plano tendríamos que realizar un tracking de lo que queremos sustituir, que en este caso es este aviso, esta notificación que viene en la papelera. Para ello simplemente vamos a hacer un track. Ya veréis que funciona muy bien porque tenemos mucha información. Simplemente podríamos así nuestros puntos de track y podemos poner ya directamente nuestra superficie de referencia en las cuatro esquinas, que aunque son redondeadas, podemos fijarnos dónde caería exactamente la cruceta. Una vez lo tengamos, activaríamos Perspective, ya que el movimiento va cambiando bastante de perspectiva y también le podemos poner 90 para que el track sea más preciso. Vamos a ir trackeando. Va bastante rápido, ¿vale? A pesar de haber puesto 90, como veis no lleva mucho tiempo y el track es perfecto. Podría haber seleccionado de hecho esta opción de aquí, de la mano, para que tenga el track estabilizado y vaya viendo que funciona correctamente. Como veis está distorsionando el fondo, pero simplemente para que yo vea que está funcionando. No va a afectar a nuestro clip. Una vez termina y vemos que ha funcionado perfectamente, lo único que tenemos que hacer es irnos a Export Tracking Data y seleccionar la opción de After Effects Corner Pin, que incluye Mocha Import. Le daríamos a Copy to Clipboard y volveríamos a After Effects, ¿vale? Una vez en After, lo que haríamos sería duplicar nuestro clip. Vamos a ponerle por ejemplo Mocha y nos iríamos a Window, Ventana y Mocha Import Plus. Como veis se nos abre aquí el Mocha Import Plus y simplemente tendríamos que darle a Cargar desde Clipboard, le daríamos a OK y aquí tenemos varias opciones. La que vamos a utilizar va a ser Stabilized Precomp y ahora veréis que es muy sencilla porque lo que hace es lo siguiente. Vamos a aplicársela, le damos a OK, ¿vale? Y ya podríamos cerrar esta ventana. Vale, si le damos a Solo, podríamos ver que tenemos trackeado la zona que hemos seleccionado, que era este aviso. Funciona correctamente. Sin embargo, si le damos doble clic, se nos abre una precomposición con este material completamente estabilizado, ¿veis? Si os fijáis está en Play, pero se está reproduciendo. De hecho hay un pequeño cambio de foco y un poquito de ruido, pero funciona correctamente. Entonces aquí es cuando tenemos total libertad para hacer lo que queramos. Podríamos irnos a la herramienta Clonar y limpiar el texto por completo, poner otro texto, incluso poner otra animación, otra imagen. Yo tengo aquí hechos varios ejemplos, el que hemos visto al principio, que es esta pequeña animación con el perro y con el hombre recogiéndonos. Esto lo tenemos aquí, que simplemente lo que he hecho ha sido dividirlo en capas. Me he hecho por un lado, he borrado las partes que no necesitaba, luego he ido haciendo pequeñas máscaras y animando con animaciones súper simples de posición y rotación. Y como veis, pues queda bastante divertida para este ejemplo. También tenemos por aquí otra que tengo tutorial. Como os digo, podríais poner cualquier tipo de texto y se queda completamente trackeado a la señal. Así que es una forma muy sencilla y puede servirnos para mil situaciones. Mil situaciones en las que queramos clonar un edificio y borrar, por ejemplo, una ventana o una sombra o cualquier tipo de situaciones. Se nos crea nuestra precomposición completamente estabilizada. Y podríamos dividir por capas, añadir texto o hacer lo que queramos. Aquí hemos visto lo que he estado haciendo. Fijaros cómo está esto estabilizado por completo. Y podríamos manipularla totalmente aquí con total libertad, ya que está completamente estabilizada y sería como trabajar en una imagen fija. Simplemente tendríamos que ajustar los pequeños cambios de foco, de color, etc. Pero es una herramienta que nos va a facilitar muchísimo el trabajo para ciertas situaciones y que podemos conseguir hacer cosas muy divertidas en muy poco tiempo. Así que os animo a que investiguéis esta herramienta, Mocha Import Plus. Lo podréis encontrar en ascripts.com. Y recordad que para Mocha tenéis un descuento siempre que utilicéis mi código, ¿vale? Nacho Hoyos. Espero que os haya servido y cualquier duda podéis dejarla en los comentarios. Un saludo.